Bien señores, aquí tenemos un libro llamado Compendio de la Nueva Marea Vol. 1 Vamos a ver Yo lo dejo ahí por si puede ser interesante Bien, aquí pone Compendio de la Nueva Marea 2 Veamos qué ocurre Vale, ahí lo tenéis, muy bonito ¡Hostia! ¿Qué es la Nueva Marea? Vale, 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 ahora entiendo el tema Vale, aquí está el volumen 3, aunque no sé exactamente si es un volumen Pero pone Compendio de la Nueva Marea 3 Así que bueno Bueno, muy importante, un texto un poco largo Yo os lo dejo ahí por si alguien lo quiere leer De acuerdo, ¿qué es la Nueva Marea? ¡Lee todas las revistas de moda! ¡Leídas!